La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria otorga al Ayuntamiento de Agüímez el reconocimiento con sello plateado al ser una de las entidades que colaboran en las prácticas de los estudiantes. El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, recogió de manos del rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina Romero, este reconocimiento en el acto celebrado ayer, martes 10 de junio, en el Paraninfo Universitario. El Ayuntamiento de Agüímez recibe el reconocimiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por su apuesta también en los programas de reinserción laboral de los egresados. Programas que en la relación de estos últimos años, el número de personas que han realizado sus prácticas o el resto del complemento de su formación en el Ayuntamiento de Agüímez, han favorecido también la propia actividad y ha añadido un valor importante a los distintos departamentos donde han estado. Este año la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estableció cinco categorías de entidades colaboradoras en las prácticas de los estudiantes. Administraciones públicas, sociedades anónimas, sociedades civiles y limitadas, asociaciones y fundaciones y particulares. En el ámbito de Gran Canaria se otorgaron cinco reconocimientos con sello dorado y cinco con sello plateado, correspondiendo a las diez entidades que más estudiantes han acogido en el desarrollo de las prácticas curriculares en los últimos tres años. En la categoría de Administraciones Públicas, al Ayuntamiento de Agüímez se le concedió el sello de plata. Gracias.